... Programa patrocinado por Alauto. Bueno, pues aquí estamos en Alauto. Estamos ya con Alfonso que nos está esperando. Alfonso, aquí vengo con la cachava para ir a tu pueblo. Vamos a ir a la comarca Helena. Bueno, a la comarca no, al Concejo. Que ahí se llama Concejo. Precioso. El hall, la entrada de Asturias. Oye, te voy a explicar por qué traigo esta cachava. Muy bien. O callao, ¿no? Sí, en Asturias ya he callao. Aunque habla mucho, pero ya he callao. El callao. Bueno, pues esto nos lo dieron el año pasado... ...cuando hicimos el primer programa de Viajando por Asturias. Sí. Y nos lo dieron en la comarca de Cabrales. En Arenas de Cabrales. Y bueno, pues como vamos a empezar este año por Asturias, pues me lo he traído en honor a tu tierra, Asturias. Pues encantado y te va a traer mucha suerte. Eso espero, eso espero. Yo creo que sí, Asturias y León no hay ningún problema. Asturias y León, qué bendición. Sí, señor. Una alegría tremenda. ¿Qué es eso que tienes en mano? Darte una mascarilla preciosa. ¡Olé! Que la hacen unas clientes nuestras estupendas. Oye, pues nada. Y muy rojiblancas. Y muy rojiblancas. Pues voy a instalarme la mascarilla. Y mientras, enseñamos ese vehículo. Sí, os enseño un cabrio. Qué bueno. Y bueno, pues disfrutarlo. Súper silencioso el tema, cómodo, rápido, en el caso de que empiece a arruallar a tope. Buena virguería. Precioso coche. Y después, bueno, al tener el techo duro, Fernando, pues nos hace esa ambivalencia de verano e invierno. Sí, señor. Vamos a decir un poquitín ahora, Pablo, que no nos escuche. Y ya está. Sí, señor. Esto no podemos pedir más, ¿no? Tenemos toda la tecnología, tenemos toda la motorización y tenemos todas las comunidades de BMW. Pues un espectáculo. Un coche con el paquete M. Coche, bueno, equipadísimo. Un coche que tiene 16 meses. Sí, jajaja. Y ya sé que os encanta eso de hace 16 meses, 73, y ahora en 39, 900, hacemos feliz a una autista inmediatamente. Me comentaba el otro día a mi compañero Javier que había quedado sorprendido como en la entrega del vehículo les entregas la manta y el depósito lleno. Sí, sí, obligado, obligado. Pues hoy nos sienta estupendamente bien porque es una práctica no habitual. Por eso precisamente. Y la verdad es que es un detalle fantástico con toda la ilusión con la que se compra el vehículo. Y decir, no tienes que parar, nada, ponte a disfrutar ya. Lo que parece que siempre te animaba, según te hagan el coche, por favor, reponga. Sí, lo primero a empezar ya a testar. No, 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 pues sienta muy bien, sienta muy bien. Y los vasos de sidra y la alegría y el entusiasmo que aunque los clientes se llevan el auto muy bien. Pues nada, nos quedamos con este buen sabor de boca y nos vamos ahora a mejorarlo, si es posible, a Pola de Lena y a disfrutar allí. Pues disfrutar mucho porque Pola de Lena es una... ¿Qué es lo que tenemos que hacer nada más llegar a Pola de Lena? Porque vamos un poco a ciegas. Pues yo creo que lo primero es ver a Patricio, lo segundo, dar con él, que no es fácil. Por la tarde creo que es cuando más, a partir de las cuatro cuando lo que hacéis y es como todos los lenenses, una misma persona, un profesional estupendo y de los nuestros, de los que no se rinde nunca. Pues vamos a conocer a Patricio, vamos a conocer a ver esa afición que tú tienes por él y por todo lo que... Todo lo que lo de la Pola, claro que sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos en el capricho, el capricho de Patricio y estamos con Patricio. Sí. Primera visita impuesta que tiene que ser, a ver, a su amigo Patricio. En cargo directo de Alfonso. Dice, lo primero que tienes que hacer cuando entréis en Pola es tomaros un café donde Patricio. Y aquí estamos, a verte. Bueno, pues agradecido por la visita, la verdad, muy agradecido. Estamos en una cafetería que está en el medio del pueblo, en el centro, en la plaza de Alfonso X el Sabio, la plaza principal. Sí, la plaza principal de Pola de Elena. Sí. Y estamos aquí porque, bueno, pues es un sitio que no cierra nunca. Abre todos los días muy prontito, a las 7 de la mañana. Ya abrimos a las 7 de la mañana para dar desayunos ya, bien pronto ya. Y que, bueno, que yo creo que si Alfonso nos dice que hay que venir aquí lo primero, pues tenemos que preguntarle a Patricio por qué. ¿Por qué esa amistad con Alfonso? Bueno, hay una amistad muy fuerte con Alfonso gracias a su primo, a Tomás, Tomás Quinesti, que me lo presentó en su día hace unos años. Y, bueno, empecemos a vernos muy a menudo, varias citas con Alfonso el León, ya sabes cómo es él, visitas al Molinón, ya sabemos que él es un aférrimo del Sporting. Sí, señor. Es más, yo a mí tuve el gusto de que él me presentó aquí. ¿Y cómo Patricio se mete en este mundo de la hostelería? Vamos a ver, yo me meto porque acabo los estudios en el instituto, voy a Oviedo, a la escuela de la hostelería de Oviedo, hago cocina. Lo cual luego no ejercí por motivos de familia y nada, me meto en la hostelería de lleno aquí en el pueblo y estoy mucho tiempo en la hostelería de noche, en la cual sigo, pero al final acabo cogiendo el negocio de mis sueños que es este. Es que siempre lo habías añorado. Sí, sí. El café, tu seña de identidad. Sí, la seña de identidad aquí en la casa es el buen café y luego los buenos licores. Además, alargamos lo que es la noche, viernes y sábado hasta las dos y media, primera copa, pues muy bien preparada y luego eso, por la mañana muy temprano. Pero bueno, la verdad que intentamos estar en todas las franjas horarias, vermouth, vino, cerveza y demás. Porque sí, a mí me gusta seguir siempre en una secuencia. Venimos aquí por la mañana porque yo les estoy diciendo a los espectadores, señores, hay que parar en Pola y en Pola se viene a las siete de la mañana, el que sea muy madrugador, tiene esto abierto los domingos a las ocho, por si acaso. Y a las siete de la mañana ya podemos venir aquí a desayunar. ¿A desayunar qué desayunamos? Bueno, pues una gran variedad de pinchos, de tortillas, luego tenemos tostas, zumo natural, infinidad de cosas. Hacemos algo de bizcocho casero, rosquillas, algún suspiro. Intentamos hacer un poquitín de todo, ¿no? Para que haga gusto de dulce y salado para la gente, para los desayunos. Y luego llega ya el mediodía y aquí al mediodía la gente, ¿qué toma? ¿Toma sidra o no? ¿O toma una cerveza? No, no, sidra lo dejamos para los expertos aquí en la materia, que hay más de uno, gracias a Dios. Pues aquí estamos más orientados al vermouth, varios tipos de vermouth. Tenemos un abanico de vermouth bastante amplio y luego cervezas y vinos. Sí que podemos acompañar un aperitivito con esa cerveza, ese vino, que va cambiando, ¿no? Sí, va moderándose. Según el día, la temperatura también, pues la cocinera nos agasaja con varios tipos de pinchos. A lo mejor un día hace un pincho caliente, otro día un pincho frío y demás. Y luego ya por la tarde, el buen café, como hemos dicho, y un buen licor, un buen licor. Antes me has abrumado, ¿cuántas referencias de ginebra tienes? Bueno, pues ahí el tema de los licores es que soy un, no sé, siempre quiero más. Un licor, ¿no? Sí, sí, soy un poquitín como coleccionista, podremos decir. Pues andaremos ahora mismo por 80, 85 clases de ginebra, 60 rones, 15 vodkas, 25 whiskeys y luego algún licor más que va añadiendose a la carta. O sea, que el experto no puede decir que no tienes. Sí, 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 tienes para todos los gustos, sí. Vamos a ver, es una cosa que yo siempre me metí en la cabeza tener algo completamente diferente. Y una cosa que pudiera tener un abanico muy amplio de producto para todos los gustos. Y eso es lo que intento en el local. También tengo mucha suerte porque tengo una plantilla excepcional, ¿eh? Una plantilla humana que son compañeros de trabajo impresionantes. Tú habías dicho que tenías una entrada en este mundo de la hostelería de la mano de la noche. Sí, de la mano de la noche. Y la noche la sigues manteniendo, ¿no? La sigo manteniendo, sí, sí, sí. De momento, sí. Pues nos gustaría que nos enseñaras eso. Con lo cual ustedes estén pendientes que también vamos a visitar la noche de la mano de Patricio. Bueno, pues ya hemos hecho nuestra primera visita obligada. Y obligada es venir al Ayuntamiento de Pola de Lena del municipio. Nosotros, es como lo llamamos, pero es el Consejo de Lena. Estamos con su responsable, con Gema, Gema Álvarez Delgado. Ya segunda legislatura como alcaldesa. Y, bueno, muchos años de experiencia en otros apartados aquí, ¿verdad? Sí, llevamos unos pocos años, bueno, ya aquí en el Consejo, viendo un poco las necesidades y, sobre todo, bueno, aceptando un poco lo que nos van comentando los vecinos y poniéndolo en marcha. Yo, la verdad, es que me ha sorprendido muchísimo conocer lo que es Pola de Lena como capital del Consejo. Porque yo siempre paso de León, siempre paso y queda como desapercibido. Y entrar a Pola es encontrarte con un mundo, no sé, pues muy activo, muy vivo. ¿Qué es lo que no me puedo perder de aquí? Porque aquí, ¿qué tenemos? Cultura, tenemos gastronomía. ¿Qué es lo que...? Hombre, un poco de todo. Yo creo que Lena, en este caso, refleja al 100% lo que es el paraíso natural de Asturias. Que es un poco lo que siempre vendemos de Asturias, que somos paraíso natural. Tenemos un poco de todo, desde cultura, como tú bien dices, con Santa Cristina de Elena, que es una joya del pre-románico que es visitada por un montón de turistas al cabo del año. A nivel gastronómico, un montón de restaurantes que, no solo a nivel ya de alto standing, porque hay varios restaurantes con un cierto nivel, sino a nivel también de chigres, de zona rural, donde se come estupendamente bien, pues de la zabada, el pote, los callos... Los platos típicos de aquí. Bueno, te podría dar una lista inmensa de platos típicos, con lo cual, muy bien también. Y luego, a otros niveles, pues a nivel también, pues por ejemplo, de deporte. Tenemos la zona de Bagra de Pajares, donde se puede hacer deporte no solo en invierno, sino ahora también en verano. Este año empezamos con el deporte de verano. Y luego, pues tenemos la cubilla, que es un espectáculo. El año pasado fuimos final de la vuelta a España y mucha gente descubrió en el mundo las vistas, las uviñas y la reserva de la biosfera que tenemos en el parque. Entonces, creo que hay mucho donde escoger y muchas opciones para ver. Y además es un consejo pequeño, está muy bien situado cerca de lo que es la entrada de Asturias y está cerca de todos lados. Estamos a media hora de la playa, de la zona oriente, de la zona occidente de Asturias. Y eso, como siempre aquí se dice, pues la puerta de Asturias. Si dijéramos que el lema es el que lleva a Elena de Bandera, yo te veo ahí que es destino, ¿no? Sí, aquí, como bien dice mi mascarilla, Elena destino. Hablamos, como dije antes, Elena destino cultural, Elena destino montaña, Elena destino camino, Elena destino gastronómico y ahora Elena destino ave, porque pretendemos un poco que también se acuerden de nosotros y que hagan una estación de ave como nos corresponde, por la cantidad de destrozos que nos hicieron durante estos años. Y porque yo creo que es un sitio eso, entras en Asturias y ya estamos aquí, o sea, no da falta ir a más sitios, ya estamos cerca de todos lados. Es un punto estratégico. Un sitio estratégico de comunicación en toda Asturias, sí. Sí, sí, sí. La verdad es que es importante, ya que estamos hablando de comunicación, en este caso ferroviaria, cómo está la comunicación de carreteras, desde León ya la conocemos, y desde otros puntos, es decir, la distribución para un lado y otro, cómo está el tema de carreteras. Pues muy bien comunicado, como dije antes. Desde aquí a Gijón es 25 minutos, media hora a la playa, a la playa de San Lorenzo, a Oviedo 20 minutos, al oriente y al occidente, pues quizá un pelín más de media hora, pero bueno, que estamos, creo que muy cerca para poder alojarse aquí y muy cerca de cualquier sitio de Asturias que queramos conocer. Este ha sido un año muy complicado en tu legislatura, yo creo que no ha habido nada ni que se acerque a esto en tu anterior pasado. ¿Cómo ves el futuro a partir de ahora? Bueno, yo creo que hay que ir viendo según las cosas y los acontecimientos que vayan surgiendo. Nadie sabe lo que va a pasar dentro de un mes, a la vista hasta que esto surgió de forma inesperada, ir viendo los problemas y ir solucionándonos. Aquí es lo que estamos haciendo, intentando apoyar a todos los sectores, intentando beneficiar, sacar también subvenciones para sectores como la hostelería o el comercio, e intentando que todo el mundo, bueno, pues no solo eche una mano, que sí que lo estamos consiguiendo, sino que desde el Ayuntamiento, que vean también un refuerzo y una ayuda para cualquier problema que pueda ir surgiendo. Y sobre la marcha, nos tenemos mucho contacto directo, tanto en mi equipo de gobierno como yo, con todos los vecinos, con todos los pueblos, con todas las zonas que hay en el Consejo, e intentar ir solucionando cada problema según vaya viniendo. Este es un Consejo amplio, lo vamos a ir conociendo en este y en los futuros programas. Vamos a irnos viendo todo lo que tú nos estás comentando, vamos a conocer la gastronomía, vamos a conocer los alojamientos, vamos a conocer también la cultura. Tenemos que ir a conocer Santa Cristina. Hombre, por supuesto. Y todas esas rutas de senderismo, todas esas actividades que se pueden realizar aquí y que se puede también venir a vivir y a disfrutar de eso, de los chigres y de todos los buenos momentos. Sí, por supuesto. Yo creo que tenésemos un sitio, incluso en La Pola estamos hablando de hacer muchas obras de mejora, para que la gente nada más que entre ya en Asturias y entre en este caso en La Pola, pues que veas un sitio estupendo para vivir, estupendo para los turistas y estupendo para formar una familia, que nunca hay que olvidarse que hay gente que viene y cuando le gusta algo se queda y monta su familia. Entonces invitamos a todo el que esté interesado en venir y poder conocer nuestro Consejo, que estoy segura que lo van a repetir. Pues en Campomanes nos hemos venido hasta Cárnicas Campomanes. Si ustedes estuvieran viendo esto, ya sabrían el por qué hemos venido, pero se lo voy a explicar. Estamos con David, David de la Riva, tercera generación de profesionales que sacan esto, entre otras muchas cosas. Ahí tenemos a tu tío Severino, segunda generación. Segunda. Que le has dejado trabajando. Hasta los chorizos ahí, fuertemente. Le hemos dejado ahí trabajando con los chorizos y nosotros vamos a hablar un poquito de vuestra vida. ¿Cuántos años hace que tu abuelo puso en marcha esto? Pues no exactamente, pero alrededor de unos 60 años. ¿60 años? Sí, sí, sí. ¿60 años ya como carnicería? Empezó con una pequeña carnicería, luego fuimos evolucionando poco a poco hasta llegar a lo que tenemos aquí. Sí, señor. Siempre en esta zona se ha ido ampliando, ampliando. Siempre aquí, siempre aquí en el mismo sitio. De hecho, la carnicería que tenemos ahí es la primera que montó él. Sí, sí. En su momento. Exactamente lo sabes, no sé decir, pero está localizado en el mismo sitio. Se ha ido actualizando, pero lo demás ahí. Lo demás siempre hay que hacer. Y luego, a partir de ese momento, pues se ha ido produciendo, pues bueno, pues toda la incorporación de productos nuevos y demás. Siempre vamos intentando sacar algo nuevo, vamos probando. Oye, de eso se trata, si no sería muy aburrido. Y mejorando si se puede, que yo creo que más que esto ya poco más se puede. Bueno, oye, se intenta, se intenta. Bueno, Carnicería Campobanes nace como una carnicería, donde se mata el gocho, donde se prepara la ternera. De hecho, en un principio, que a mi tío Severino le tocó algo, se mataban los terneros aquí. Aquí también. Los mataban ellos. Claro. Hasta que luego la normativa cambió. Eso, eso. Hablamos de hace unos 40 años. Pero sí, sí, incluso se mataban aquí. Y aquí le tocaba a tu tío meter el cuchillo y venga. Sí, 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 puntilla y venga. Bueno, eso ya pasó. Ahora ya viene el animal debidamente preparado para que aquí pasa al despiece, que hemos visto ahí que otra persona estaba despiezando. Un cerdo, un cerdo en este caso. Y empezamos a ver estos cortes de carne, donde ya tenemos la ternera, donde tenemos todo lo que es preparado para su comercialización. Bueno, pues aquí unos cortes así genéricos de una ternera que, como te comentaba antes, normalmente siempre compro aquí entre los Valles del Huerna y el Valle de Tajares, me suministro de carne de ternera para todo el año, prácticamente. Es unos cortes ahí de chuletas o lo mío, entrecocos, bueno, un poco de muestra. Sí. Y aquí tenemos elaborados frescos que podemos encontrar en el mostrador ahí en tienda. Sí. Como pueden ser chorizo criollo, hamburguesa de criollo, hamburguesa de ternera, salchicha fresca de cerdo, picadillo de cerdo, morcilla asturiana en fresco. O sea, que esta es la morcilla que luego la vemos convertida, Pablo. Es la misma. Esta luego se utilizaría para una fabada, para un pote, para un cocido, bueno. Luego vemos aquí un chorizo que este es el que nosotros allí llamamos el oreado, ¿no? Es un chorizo fresco, pero es un poquito de... Sí, esto se calcula más o menos que salen a la venta con unos de 12, 14 días, se emplea bien para freír, bien para el cocido, para la sidra, para la sidra también cuando están un poquitín más tiernos. Es un chorizo de primera calidad con la carne muy escogida y muy asentado. Digamos que es el chorizo, el primer chorizo que se hizo en esta casa, para entendernos más o menos, que tenemos en dulce o en picante. La diferencia solo es el pimiento. Aquí pica y este, bueno, no pica nada porque hoy en día sabes que el picante es un poco delicado. Sí, es delicado, que hay gente que no lo tolera y no hay más. Eso es. Y luego ya vemos que hay en curados, hay chorizos de tres clases, ¿no? Sí, sí, sí. Es el clásico de cerdo. Tenemos el de cerdo normal, el de mezcla de cerdo y ternera. Sí. Que tengo también este otro formato, esto es la última prueba que hice con cerdo ibérico y vaca casina. Y esto todavía no lo saqué a la venda. Cerdo y ternera, que comentamos que este también llevamos muchos años haciéndolo. Y vaca solo. Anda. Esto es como si fuera cecina en tripa. Solo carne de vaca, limpia, 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 sin nada, nada, nada de grasa. Oye, otra cosa que me llama mucho la atención, que en Saravanca sí que lo vemos, pero aquí lo estoy viendo, que es el cabecero de lomo curado. Que esto es riquísimo, porque es muy jugoso y que tiene... De hecho, hace un par de años que empecé con ello, porque a mí como me gusta así con la grasa, hicimos una prueba, aquí entre Severino y yo hicimos una prueba, y resultó salir bien, ahí está la pinta. Entonces, todos los inviernos meto alguna y ahí va, ya la tengo. Y luego tenemos el lomo normal, embuchado, normal y corriente. Eso es. Andoya, como te decía yo antes que llamamos aquí. Andoya. Andoya. Sí, señor. Y vemos que esto es el compango, que es todo de producto natural, hecho por vosotros, envasado por vosotros. Y luego vemos, por ejemplo, el jamón que tiene un aspecto buenísimo, porque ¿qué tiempo de curación tienen esos jamones? En torno a los 27-28 meses salen a la venta, porque da mucha labor aquí curar los jamones. Te da mucho trasiego con ellos, son ahumados, como veis ahí la pieza, que se ve el color, que son ahumados. Es un jamón de categoría. Sí, sí, sí. Esos van... Vemos que hay un buen lacón, lo que es la panceta, que no puede faltar. Sí, típico nuestro aquí para los cocidos, para las paladas, para las potes y demás. Tiene un aspecto fabuloso. La costilla. La costilla. La costilla y la adobada también. La costilla, que esto es una pasada, esto con unas patatas. Ahí lo ves, esto te vale tanto para hacer un arroz, unas patatas, bueno, lo que quieras. Ya te digo, es que a estas horas entra la hambre. Sí, sí, se pone uno ya, cualquier producto, en fresco, en curados o en elaborados, esto yo creo que... Se intenta dar lo mejor. Sí, señor. 60 años, ya tenéis un poco de experiencia, ¿eh? Espero que queden otros cuantos. Pues ya saben ustedes dónde tienen que venir, a Campomanes. Pues me he dejado el callao en al auto y mira que el callao me ha agenciado, gracias a Sara. Sara, que eres, pues, una generación nueva en Casa María. Casa María, que es un restaurante de los que no hay que perderse cuando vengáis a la zona de Lena. A Pola de Lena, ¿estamos en Celgueras? Sí. En Celgueras. Mi Casa María abre todos los días, con excepción de los martes, en horarios de comida. Así. Recomendable llamar por teléfono. Sí. Porque si no, malamente. Está muy cerquita de Pola y tiene un restaurante cuco, con comida tradicional, con unas terrazas impresionantes para luego poder venir y tomar el café tranquilamente. Pero antes del café hay que comer aquí, ¿qué es lo que hay que pedir siempre en Casa María? El pot y la fabada, lo típico. Sí. Y las carnes también muy buenas y los postres caseros. Las carnes, yo he estado ahí con mis compañeros probando las costillas esas y hay unos cachopines muy interesantes. Sí, los filetinos de casa, la caldereta cabrito muy buena. La caldereta impresionante. Yo esa no la probé, pero la he visto pasar y ojo, que esa no hay que perderla. Y esos postres, he oído algo ahí de Baileys. Flan de Baileys también. También tenemos tarta de queso, tarta de la abuela, tarta de manzana, arroz con leche. Y todo hecho aquí. Y mucho más. Sí. ¿Quién es la que cocina? ¿María, tu madre? Sí, mi madre. Bueno, pues aquí tenemos a Sara, María, que es la dueña de los fogones, Roberto, que es el dueño de Sala y tú, que eres la que coordinas a los dos. Muy poco. Bueno, volvemos a repetir. Felgueras, no hay que perdérselo, hay que venir aquí, hay que probar, hay que disfrutar. Una buena comida con producto impresionante. Ya hemos recorrido un poquito el concejo. Ese pie que nos da paso a decir qué bien estamos aquí, vamos a ir conociendo más. Pero la vez que hemos visto un poquito la gastronomía, muy poquito por encima, hemos visto también algo de alimentación, yo creo que nos quedan muchas ganas de venir y ver más de Pola Elena. Bueno, pues sí, yo creo que habéis descubierto además lo más importante que hay en Pola, que es su gente. La hospitalidad que tenemos aquí, pues el humor de la gente y es muy importante, sobre todo en la zona rural, pues os habréis dado cuenta que la gente acoge muy bien a todo visitante y que estamos encantados de que vengáis por aquí cuando queráis. La verdad es que es muy agradable llegar a un pueblo enseguida, te orientan, la amabilidad, el acogimiento. La verdad es que me encanta venir aquí y vamos a volver la próxima semana con más ganas todavía. Pues encantados de que vengáis a Lena y ya sabéis, Lena Destinos, que tiene un montón de destinos diferentes para poder disfrutar, tanto en verano como en inviado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!